Ahora me acompañan en el estudio mis colegas periodistas Leticia Gaitán de 100% Noticias, Idalia Ocaña y Luis Alemán de Canal 12, quienes fueron atacados por huestes del Frente Sandinista y le robaron sus cámaras y celulares mientras desarrollaban una cobertura hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Leticia, ¿cómo fueron hechos? Esto ocurrió a las 9 de la mañana de hoy, mientras ustedes salían de Managua rumbo a darle cobertura a los ataques que se estaban informando en redes sociales que en ese momento se iban a dar hace más allá. Así es, bueno, nosotros nos coordinamos, mi colega Daliana Ocaña junto conmigo y otros colegas del Nuevo Diario y otros medios como la corporación, nos coordinamos para irle a dar cobertura y no ir solo, porque sabemos que nosotros somos blancos los periodistas en estos momentos. Entonces íbamos juntas cuando llegamos por el kilómetro 3 y medio de la carretera a Masaya, pero en ese trayecto nosotros encontramos bastante contingente de la Policía Nacional desplazada sobre la carretera a Masaya. Nosotros creemos y directamente lo señalamos que fue la policía quienes le avisó a estos grupos paramilitares quienes nos interceptan frente a pinturas modelos en carretera a Masaya. Nosotros nos estábamos acomodando, nos bajamos, lo que te toma vos bajarte de tu vehículo, en esos mismos instantes ellos llegaron. ¿Quiénes llegaron? ¿Llegaron a atacarlos? ¿Eran oficiales de la policía? ¿Eran paramilitares? ¿Se identificaron de alguna manera? ¿Ustedes los pudieron identificar? Es lo que comúnmente nosotros hemos denominado las turbas, o paramilitares o parapoliciales. Alrededor de 10 personas en una camioneta blanca estaban armados con rifle, con AK, con armas de corto alcance, armas pequeñas. Y desde el inicio, desde el momento en que ellos llegaron, el saludo fue disparar. Ellos llegaron y van, 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 van los disparos, ¿no? Y al suelo, al suelo, al suelo. Yo tenía mi celular en la mano y me dice, dame tu celular. Y yo le digo, no, porque te voy a dar mi celular. Entonces me puso el arma, uno de las personas encapuchadas, de los que andaban un arma pequeña, me la puso en la mano, el arma, y dijo, dalo, dalo, dalo. En ese momento, obviamente, le dimos el celular y nos tiramos al piso. Luis, ustedes los tiraron al piso. Mientras estaban en el piso, ellos aprovecharon para robarles el equipo que ustedes andaban. Sí, entonces estamos en el, ponen todo el suelo. Y ya comenzaron a los vehículos, a revisar los vehículos. Se le dieron la cámara, los bolsos a ellas, a las muchachas le revisaron el bolso. Los vehículos los revisaron todos. A mí se me dieron todo mi equipo con todo y el bolso. Todas las luz, micrófono, cámaras, cables que andaban, baterías. Y después, como yo estaba viendo qué es lo que estaban haciendo, me dice, ¿por qué la cabeza para abajo? No sé qué. Y me ponen una escopeta en la cabeza. O sea, te mantenían amenazado con una escopeta. Es correcto. Sí, así. Para que no los vieras. ¿Y qué quedas viendo? ¿Qué es lo que querés? Dice, ¿qué querés ver? Dice, entonces, no sé caso, me paro en dos patadas. Y siempre con la escopeta, cuando tenía la escopeta en la cabeza, me supo para abajo la cabeza cuando estoy con la escopeta. Ya inmovilizados nosotros, ellos aún nos seguían amenazando con las escopetas porque el compañero de 100% de noticias camarógrafo me tomó la mano a mí y me dice, tranquila. O sea, porque quedamos él, ella con él y yo con 100% el camarógrafo, entonces él me toma la mano y me dice, tranquila. Entonces yo me tiro con él y entonces cuando él me dice, tranquila, el hombre nos amenaza con la escopeta y dice, ¿qué están hablando? ¿Qué están diciendo? ¿Qué tienes en las manos? Le dice, te quiero ver las manos. Le digo, no está hablando nada, no tiene nada en las manos, está hablando, le digo yo. No, dice, ponga las manos donde las podamos ver con la escopeta sobre nuestra humanidad cuando nosotros ya estamos en el suelo de espalda e inmovilizado. No, y quisiera también hacer hincapié en algo. Cuando, en el caso mío, cuando yo estoy ahí y me quitan mi teléfono, uno de ellos me gritó y me dice, quiero ver, me dice, si ahora sos tan huevoncita, me dice, como cuando andás haciendo entrevistas, me dice. Es importante recalcar que esa frase parece más bien un reclamo por el hecho de que vos el fin de semana increpaste al canciller Denis Moncada frente a la posición cínica del gobierno de los sucesos del sábado cuando fue incendiada una casa en el barrio Carlos Marzo. Y todavía el uno de ellos, otro le dice, sí, le dice, esta hijuela tal por cual le dice, fue la que le faltó el respeto, dice, al jefe, dice, que era yo. Entonces, después vuelven a insistirme con el tema del teléfono, que hasta se, o sea, dejaron tiempo para que yo le quitara la contraseña a Aiklon al teléfono, para llevárselo libremente. Pero, al final, pues se lo llevaron, pero yo puedo decirte que Dios no guardó la vida. Dios no guardó la vida. ¿Ustedes sintieron en algún momento que además de la amenaza y de mantenerlos ahí, les podía pasar algo más? Claro, claro que sí. Yo temí, te lo digo honestamente, de que nos quemaran junto con los carros. Porque al momento en que ellos los están intimidando, o sea, desde el momento en que vos ves personas armadas con rifles, con NACA y con armas que se bajan de un vehículo, nosotros entramos en tensión, en estrés, obviamente. Pero cuando ellos llaman a su jefe y le dicen, aquí le tenemos un regalito, ¿qué hacemos con ellos? Yo lo que temí es que esta gente nos va a quemar vivos. Yo dije, o nos queman vivos, o nos matan, o lo que les ordena el jefe. Pero yo dije, no nos van a dejar salir de aquí sanos y salvos. Con vida. Con vida. Porque, o sea, te imaginabas tantas personas con NACA y ellos llaman a alguien y le dicen, jefe, aquí le tenemos un regalito, ¿qué hacemos con ellos? No, y ellos le dicen, 100% de noticias y Canal 12, les dicen. Ellos identifican diciéndole a su jefe, no sabemos con quién se comunicaron, obviamente, pero ellos les dicen que somos periodistas, es decir, somos medios de comunicación. 100% de noticias y Canal 12, ¿qué hacemos con ellos? Y todavía con la intención de llevarse los vehículos. Cuando, cuando, después que saquearon todo, ya habían revisado todos los vehículos, preguntó uno de ellos, entonces los llevamos, dice, estamos hablando de los vehículos. Entonces le dice, no, le dice uno de ellos, esa M está rotulada, dice, nos vamos a dar color, le dice. Se refería a la camioneta de 100% de noticias. No, esa M está rotulada, le dice, nos podemos dar color, dice. Entonces, dice, dice uno de ellos, déjenos ir, puede, dice, déjenos ir, dice. Entonces, agarraron y nos tiraron las llaves. Y ellos dice, quédense ahí, para mientras nos vamos. Entonces, todo el mundo en el suelo, todavía boca abajo. Ellos arrancaron, esperamos que medio se desperdieran, para nosotros levantarnos y salir. No, y otra cosa, Carlos, y disculpa que te interrumpa. Ellos también mencionaron cuando ellos llegan, nosotros no somos iguales que ustedes, dice. ¿No gritaban cosas a nosotros como medios, como periodistas? Ustedes que publican mentiras, dicen, que dicen mentiras o, sí, un montón de cosas. Ellos estaban conscientes, obviamente, de que nosotros éramos periodistas. Y que realmente no éramos una amenaza para la vida de ellos. Ninguno de nosotros ha portado armas de fuego. Estoy segura que ni Leticia ni yo jamás en la vida la hemos utilizado, ni la sabemos utilizar. Y fue una excesiva violencia, una violencia innecesaria. Fue una agresión innecesaria, porque nosotros obedecimos en todo lo que ellos nos pidieron que hicieran. Y fue un abuso, un abuso de poder, precisamente porque ellos estaban armados. Aquí, Luis, queda una pregunta importante en el aire. ¿A quiénes estaban obedeciendo este grupo de delincuentes que los asaltaron a ustedes? ¿En algún momento se pudo, pudieron ustedes identificar en esas comunicaciones que mantenían que había una relación directa con la Policía Nacional? Mira, cuando nosotros íbamos, en el 10 y medio, había policía. Había policía. También, cuando nosotros nos parqueamos, pasó una ambulancia del Mensa. Y al ratito, pasando la ambulancia, al minuto, minuto, minuto y medio, dos minutos, panel. Y nomás hizo la camioneta. ¿Cómo es? Yo tengo una pregunta, yo te lo digo. ¿Cómo es que a los paramilitares, porque son paramilitares, porque incluso portaban chalecos antibalas ellos, se les avisa que estamos, 100% Noticias y Canal 12, a una distancia de la rotonda? Y los policías que nos ven pasar, que también vamos allá, que están encapuchados en la carretera Masaya, no se dan cuenta. ¿Cómo es que la información les llega más rápido a los paramilitares que a los propios agentes policiales? Entonces, vos te sentís en un momento de desprotección extrema, porque ¿a quién le vas a pedir ayuda? La policía debiera de recordar nuestra vida. Pero en ese momento vos te preguntás, si la policía está en carretera Masaya, Entonces, ¿cómo es que ellos se dan cuenta? Y ninguna patrulla se acercó a recordarnos a ustedes, a cuidarlos, a liberarlos. Y había vehículos que pasaban de un lado y del otro. O sea, vehículos que iban y vehículos que venían. Y los vehículos particulares que se detenían o grababan, entonces ya los amenazaban. Y ahí dicen, no grabes, o si no te tiro. Entonces, estábamos dicho manos arriba. Leticia, esta agresión, este asalto brutal que sufrieron hoy ustedes en tu caso, ya había vivido algo similar justamente hace dos meses, el 18 de abril, cuando estabas dándole cobertura en Camino de Oriente, aquí en Managua, al inicio de las protestas contra la reforma a la seguridad social impuesta por el presidente Daniel Ortega. Ese día marcó la pauta de una violencia sin precedentes para los periodistas de Nicaragua, porque fueron atacados brutalmente ustedes, también colegas del Canal 12, Prensa Internacional, mi colega Carlos Herrera de Confidencial. ¿Crees que la situación para el periodismo ha empeorado entre el 18 de abril y en la fecha? Te lo digo que sí. Yo me quedé impresionada porque el 18 yo estuve en Camino de Oriente. Yo le di cobertura y esa vez nos robaron a nosotros a 100% Noticias. Esta vez ya es la segunda ocasión. Es la segunda cámara que ustedes pierden. Sí, la segunda cámara que perdemos con todo equipo, micrófono y todo. Entonces, esa vez en Camino de Oriente eran piedras, garrotes y golpes, los que nos propinaron a los medios de comunicación y a la gente que se manifestó ese día. Pero hoy ya no estamos hablando de garrotes, estamos hablando de armas, armas de guerra. Entonces, te puedo decir que ya es una escalada tremenda. Yo me quedé atónita, es decir, me quedé sin palabras porque es extremo esto, es extremo. ¿Hay garantías, crees, de protección para los periodistas en Nicaragua mientras está desarrollándose esta cobertura de la crisis que vive el país? No, yo siento que no hay ningún tipo de garantía que proteja nuestra vida porque vos ves, o sea, y te lo digo con propiedad porque he estado y me he quedado en los enfrentamientos, en Juego Cruzado, que la Policía Nacional está resguardando estos mismos grupos paramilitares y parapoliciales y entonces, ¿cuál es la seguridad que nosotros tenemos? Yo no siento que exista ninguna seguridad y te digo, nunca pensé que ejercer el periodismo en nuestra Nicaragua significara poner en riesgo nuestra vida y significara perderla de una manera tan increíble, o sea, es que es inverosímil, ¿me entiendes? De ver... Como un país en guerra, es decir, esto... Es como que estuviéramos en guerra. Hay una comparación que va a sonar brutal pero termina siendo casi similar, es lo que está pasando en estos estados fallidos del mundo árabe con las bandas criminales del Estado Islámico. Sí, sí. ¿Ustedes confían de alguna manera en poner esta denuncia en la Policía Nacional? Mira, la... que se vaya a hacer justicia, no creo, porque son ellos mismos los que andan ahí, pero que quede un precedente, por lo menos, que si se investiga, tal vez no lo van a hacer que haya fondo, este es el culpable, no, porque son ellos mismos, pero sí vamos a poner la denuncia. Pues mira, Carlos, yo creo que no, porque cuando a nosotros nos robaron el 18 de abril nos hicieron esperar hasta las 2 de la madrugada. Estuvimos en la estación 5 de la policía, allá por el centro comercial, luego nos trasladaron a la estación 1 porque era por gancho y camino para interponer la denuncia y la interpusimos. Nos llevaron después hasta el lugar de los hechos en Camino de Oriente a supuestamente hacer un levantamiento de la escena y cuando vieron que nosotros estábamos grabándolos con nuestro teléfono porque ya la cámara la habían robado, dijeron vamos a dejarlo para mañana, que era el 19 de abril, vamos a dejarlo para mañana, dice, y tenemos nosotros la evidencia. Y no me quisieron dar copia de la denuncia porque yo la pedí y me dijeron no, dice, ahorita ya no, dice, mejor mañana que hagamos el levantamiento. Entonces yo, porque ya tengo un antecedente, el 18 de abril cuando interpusimos denuncia ante la Policía Nacional, Distrito 1, que nos hicieron perder casi 3 horas y no hicieron nada, ahora vos crees que nosotros vamos a ir y que a qué, a hacer lo mismo, o sea, hacer este jueguito de poner denuncias y no pasa nada. Y además 100% de noticias ha sido uno de los medios más atacados por el gobierno. Recibieron ustedes la censura de varios días cuando los retiraron del aire en televisión portable y el 30 de mayo cuando el gobierno del presidente Nero Ortega desaltó la brutal represión contra la marcha de las madres, también fueron atacados por huestes del frente. Canal 12 también ha sufrido la censura y el ataque de estos grupos paramilitares del gobierno. Aquí hay un tema importante que los periodistas deberíamos tocar, que tiene que ver el papel del colegio de periodistas. ¿Se sienten ustedes representados de alguna manera por este colegio de periodistas que debería garantizar al menos los derechos de nosotros para poder informar? Bueno, yo creo que el reto lo enfrentamos todos, pero más los periodistas independientes. Yo no quisiera decir si nos representan o no nos representan ellos, pero sí te digo que nosotros como periodistas independientes sentimos que estamos expuestos, expuestos completamente, expuestos a nuestra vida, expuesta a nuestra seguridad, nuestra integridad física y también la integridad física de nuestra familia. Porque estamos en un momento en el que realmente estamos expuestos, pero no sé pues Leticia, ¿qué piensas? No, yo la verdad que yo no creo en los colegios de periodistas. No creo, porque ya han pasado dos meses y si realmente hubiera, bueno, haya de alguna forma voluntad, todos lo viéramos, pero no, no. Aquí nos acuerpamos nosotros. Aquí nos acuerpamos, si ella me dice, Leticia, mira tal cosa, ok, está bien, nos acuerpamos nosotros como colegas, como periodistas, pero de que el colegio nos acuerpe, no. Es que es lo que te decía, estamos expuestos. Aquí la solidaridad es entre colegas, entre nosotros, pero los que estamos en la calle poniendo el cuerpo, igual con el micrófono, con la cámara fotográfica, con la cámara de video, pero nadie ha salido a dar la cara y a decir, nosotros hablamos y representamos a los periodistas y estamos en estas y tales condiciones, particularmente los periodistas independientes, que hemos sido los que en esta crisis, durante estos dos meses, hemos sido blancos de amenazas y de agresiones de los paramilitares e incluso de las autoridades policiales mismas. Luis, después de esta situación brutal que ustedes sufrieron hoy en sus redacciones, ¿están tomando algún tipo de medidas de seguridad para garantizar las vidas a ustedes mientras están haciendo esta cobertura? Bueno, ya hemos, entre varios periodistas o camarógrafos, hemos dicho que cuando miremos cosas así y estamos juntos, estamos varios, unámonos, buscar donde meternos, buscar protección, donde estar de un palo, de un poste, de lo que sea. Por lo menos a mí el 28, 28 de mayo, me pararon un balinazo. Estaba detrás de un poste y un palo, pero pasaron volando alas a quien sea y como me vieron que yo los estaba grabando, me dispararon, me tiraron dos bombas a los pies. Entonces, aunque te quieras cubrir, te tiran, buscan la manera de acomodarte, ellos te tiran a dar. ¿Cuál es el mensaje que ustedes envían a las autoridades, Leticia, después de esta situación que vivieron? Bueno, yo le digo a las autoridades que es que no sé si llamarles autoridades, porque ellos ya no son autoridades, ellos han perdido el respeto, ellos han perdido el respeto y yo ni siquiera quisiera llamarles autoridades, porque, es decir, esa palabra les queda grande, les queda grande, ellos son delincuentes, delincuentes porque matan, roban, intimidan, siembran terror, eso les encanta a ellos. Entonces, yo no quisiera llamarles ni siquiera autoridades, pero si alguien que tenga conciencia nos puede escuchar, le digo que deje de perseguir a los periodistas, nosotros andamos informando al pueblo de Nicaragua, nosotros nos debemos, los periodistas, a los gobernados, no a los gobernantes. Tienen que parar. Yo, el mensaje es que tienen que parar, tienen que encontrar una manera de parar la represión, porque han sido, los periodistas aquí en Nicaragua Independiente, estamos en la misma condición que la ciudadanía, en la misma exposición que la ciudadanía, y nos han dolido las muertes de nuestros hermanos nicaragüenses en manos de los paramilitares y los parapoliciales, tanto como al resto de las personas que están allá afuera. Y estamos haciendo nuestro trabajo que es de informar con objetividad. Nosotros no mentimos, nosotros no exageramos ni aumentamos. Simplemente que si tu cámara de video graba de que es un paramilitar el que le está disparando a un ciudadano con una tiradora, eso es lo que hay, esa es la realidad. No es que nosotros la diseñemos o la inventemos. Si ellos quieren de que estas noticias no estén saliendo a la luz pública, tienen que asumir su responsabilidad y parar de reprimir, parar también de agredir y de dañar los derechos humanos de los periodistas, pero también de todos los nicaragüenses, porque Nicaragua no puede seguir en esta situación. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa y contar, bueno, lo que es esta lamentable situación que sufrieron hoy. De parte de la redacción de Confidencial esta noche y esta semana nos solidarizamos con ustedes y condenamos este brutal ataque, que también es un ataque al derecho de los nicaragüenses de estar informados. Así es, muchas gracias.